Hoy un tuit fuerte, picante el que subió. Cargado de identidad y de posicionamiento respecto a quienes entiende están bloqueando los cambios que votaron los argentinos. Fíjate parte de lo que decía, nos vinimos acá a seguir jugando el mismo juego, no vinimos acá a seguir jugando el mismo juego empobrecedor de los políticos de siempre, no vinimos a hacer pactos espurios en contra de los intereses de los argentinos y no vamos a ser cómplices del juego de los mismos parásitos de siempre que viven a costa de los argentinos. Argentinos con mayúsculas, ¿no? Claro. Todo un mensaje. El gobierno mandó un proyecto de ley al Congreso para devolverle la libertad a los argentinos. El gobierno no necesita la ley, los argentinos la necesitan y vamos a conseguir más tarde o más temprano, advierte Miley. Bueno, ahí hay una noticia, ahí Miley está diciendo la ley va a salir. Sí. Claro, el tema es que algunos piensan que Miley quiere llevarla al Congreso más afín, es decir, al que podría tener después de las elecciones del 25. Esa es otra de las posibilidades que se abren. Y como nada es descartable, porque Miley ha dejado el camino abierto, el final abierto... Sí, todo puede ser. Como bien decía López Macías recién, también es cierto que, fíjate, un plazo de aquí hasta el 2025 parece una eternidad en términos de cómo le puede costar la gobernabilidad. De aquí a abril nomás, tiene el mismo tiempo de lo que lleva en gestión desde diciembre hasta acá. Sí. Y todo el agua que ha pasado bajo el puente, ¿no? La Argentina en eso es un país muy, muy intenso políticamente y se verá qué le depara el próximo mediano y largo plazo para lograr estos objetivos. Y qué camino elegirá, si el Congreso un decreto o la famosa consulta popular, ¿no? Bueno, agrega, lo que sucedió en el Congreso representa a la perfección el problema al que nos estamos enfrentando, un conjunto de políticos que van a hacer lo imposible para mantener sus privilegios. La casta, aclara Javier Milei en este tuit conocido en la tarde. Bueno, y cerremos acá, pero dejemos el otro dato sobresaliente, en realidad en ciertos puntos es repetitivo el tuit, pero acá dice, no vamos a permitir ni el negocio de los señores de la pesca, los empresarios de la pesca con gobernadores, ni el del señor del tabaco. Es decir, Milei ya empieza a personalizar algunos enemigos nuevos, novedosos por fuera de los diputados y de los gobernadores, y dicen, esta gente está buscando negocios espurios a los cuales nosotros vamos a combatir. Bueno, en el medio quedan muchos otros némesis que se le han creado al gobierno de cuatro días a esta parte. Claro, y no dejemos de advertir que está generando una nueva división o polarización. Todos los propios que están dispuestos al cambio que yo propongo y dispongo, avalado por los votos de aquel 56% y enfrente todos los que se opongan, que pasan a ser adjetivados con esto, la casta o los que quieren la Argentina, que terminó aquí con una seria crisis. Hay que advertir esto en este sentido. Hoy ya allí están gobernadores, legisladores, empresarios, sindicalistas, referentes sociales. Bueno, así se está construyendo el relato, al menos en lo que parece establecerse en esta tarde. Gracias.